Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es el amigo Nectose, traiéndoles un nuevo gameplay, continuando con la saga que les dije de Crash Bandicoot Y en esta ocasión, ya dice el título todo, pero igual vamos a ver la introducción y todo esto Y bueno, sinceramente yo jugué los 3 Crash Bandicoot, ¿no? los terminé Y este vez vamos por el segundo, Sonic Computers Universal Ah, con los estudios Universal todavía lo traían, de verdad Naughty Dog Wow, 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 wow Ahí viene Fish y Crash rompiendo todo Con su jetpack Y es Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back Así como lo dice Todavía te dice aprieta Start para que empiece Muy bien, entonces vamos a empezar con este juegazo Así que recuerden si quieren ver más de esto En esta ocasión voy a hacer una regla Vamos a ver, después lo voy a decir, vamos a ver primero la intro Termina como empieza No, empieza como termina, digo, el 1 Espera, estoy diciendo al revés, estaba diciendo Bueno, y encuentras unos cristales, ¿no? Cristales, de supuesto Se quema el dedo ahí porque prendió su... su fosforito Un año después Pero, Dr. Cortex, para alcanzar al poder Muy bien, entonces encuentra por esos cristales, ¿no? Y empieza a hacer máquinas ¿Crash? 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 ¡Crash! No hay sonido del juego, ¿qué fue? No hay musiquita Bueno, lo que le dice a su hermana Oye, mi batería se ha malogrado, por favor, sé útil y búscame otra, ¿no? Es lo que parece Muy bien, vamos Ahí empieza la música El burundanga, ahí empezamos con el burundanga Y muy bien, antes de empezar el gameplay, quiero decirles Que en esta ocasión quisiera que cada gameplay de Crash Bandicoot Llegue a una cantidad de likes Sería... como yo tengo pocos suscriptores, no una gran cantidad Sería bueno que llegue cada video de Crash Bandicoot a 10 likes Como para poder subir la siguiente parte Eso sí, voy a tener todas las partes grabadas O al menos hasta cierto punto donde ustedes también interactúen, como siempre con los videos Y... eso es lo único que voy a decir Que... que tengan... que llegue a una cantidad de 10 likes 10, ¿ah? Ni para decir mil, ni tanta cosa 10 likes simples y concretos Y con eso seguimos subiendo más de Crash Bandicoot Porque yo creo que tengo... yo creo que puedo hacer ese tipo de cosas Así que bueno Muy bien, en este Crash, como sabemos, aumentaron las habilidades Las habilidades de Crash como el... ¡Panzazo! ¡Au! ¡Ah! La barrida Y el agacharse, ¿no? De agacharse por lugares pequeños Oye, oye, oye ¿Y eso? ¡Uy! Me teletransporté ¿Qué pasó acá? ¡Oh! ¿Dónde estoy? Ahí están las camaritas, ¿eh? ¡Ese! 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 cuáles exactito entró muy bien grabamos entonces por favor espere bueno salimos y muy bien vamos a entrar a la primera a ver no me acuerdo sinceramente cómo iba la cosa así que espero que me vaya bien así que está más hd que la anterior vamos entonces fuera no sé qué es un armadillo acá seguramente también aparece las gemas con las cajas también puedes hacer un salto más alto cuando estás agachado es como un lodo no es arena movidiza o sea no te mueres ahí por suerte o sea a conseguir toda la fruta posible y las vidas lo mejor la mejor cantidad de vidas que se pueda eso es así lo mató golpeando no vamos a ir estos bonos creo que se agarra así muy bien acá los monos ya salidos se les encuentra así fácilmente vamos a agarrar todo lo que se puede fruta ahora ya saben al principio siempre es es fácil agarrar vidas así que hay que aprovechar ahí 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 eso 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 siempre me gusta dar el panzazo a la nada estas tortugas ahora tienen ahora tienen púas y me caí no puede ser me acabo de caer del bonus y me muero no ni siquiera es bonus verdad nada eso no era el bonus es una es como un pasadizo secreto demonios me acabo de morir en el principio del juego como siempre qué pasó ahí oh ya bueno vámonos qué 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 eso sí también el crash bandicoot 2 como que cambie un poco su sensibilidad o sea en el movimiento del personaje como que cambie un poquito no es tan notorio pero se nota se nota siempre un poquito bueno vamos vamos a agarrar la fruta vamos a agarrar el el burbito la burbito la burbito ya está vamos a agarrar la fruta otra vez y espero esta vez no caerme quería darle a la tortuga encima pero no sé qué pasó fue la miércoles ahí no ay no había roto esa caja no importa toma toma checkpoint ven acá el checkpoint pensé que era bonus pero no no era bonus ay tu pájaro toma pájaro maldito vamos a agarrar acá uy el nitro acá recién aparece el nitro es muy peligroso volátil y si te acercas cagaste así que ya sabes ok como llego allá Quería llegar al día, ¿cómo hago? Ahí está Era con la barrida No, no sé No, demonio, se agachó No puedo llegar ahora Para llegar allá ya no se puede Con la avestruz era la cosa Tenías que hacerlo rápido Pero bueno, ni modo Demonio No llego Sinceramente no sé cómo llegar allá A ver, vamos a intentar No llega, ¿ves? Ni con la barrida Está mal Ni siquiera salte Demonios, quiero intentar llegar con esto Tal vez con eso llego Puta madre No se le puede golpear No quiere Pajaro maldito Muy bien, ¿y esto? Ajá Rompió, no sé, las cajas nitro creo que era Ay, no sé seguro Bueno, aunque sea me salió una mascarita Vamos, sigamos con eso Vamos con el checkpoint ahí Chau Esas tortugas ninja Se armaron hasta los dientes Ah, ahí está el Ah, ahí está el Ah, ahí está el Ah, ahí está el Toma Pinche bonus Me agarró desprevenido No vale Bueno, este sí es el bonus Ahí dice clarísimo Bonus Todavía me dice Yo pensando que el anterior era bonus Pero no No era bonus Igualmente, si me caigo Se pierde todo lo que uno consigue Así que hay que tener mucho cuidado Muy bien Claro, el primer bonus es simple Al lado de otros Eso es Demonios Lodo Lodo Ah Eso es Ya está Tenemos otra vida Diez vidas ya voy Perdí una absurdamente Pero ni modo Ahí está el otro checkpoint Vamos a intentar No romper esta caja Eso es Eso es Agarramos toda la fruta Ahí está el El burundanga El burundanga Y No llego acá Acaban de aparecer como unos topos Espero que se acerque Eso es Ya está Así de simple Ahí te quería ver Eso es Ahí viene una vida Nunca intenté pasarlo Esto de una sola A ver si Tama ya me caía No importa No importa No importa Chao Una vida Eso es Ahí está el cristal Ni con el barrido Llega hasta que Todavía que eso te da más Más distancia Pero bueno Pero bueno no importa Esos cráteres que ahora Vienen en diagonales No es nada No mames ¿De dónde me faltaron cajas? 58 y 62 Ah claro Por arriba Lo que no pude agarrar Desde donde estaban las avestruces Ah bueno No importa Vámonos Ya tenemos el primer cristal Y vamos a ver Covenage va Ahí está Claro Ahí aparecen dos gemas No estoy seguro Que es la segunda Solo sé que una Es por las cajas Bueno ¡Dum, Prash! Sabía que podía Relar en ti Escucha Cuidado Estos holograms Son difíciles de contener Durante el curso De mis procuraciones intelectuales He alcanzado a través de una fuerza Que tratan de destruir el mundo Los cristales son el único Más de contenerlo El destino del mundo Está en lugar Es imperativo Por lo tanto Que los trajes a mí No se le escucha No se le escucha mucho a Coco Pero bueno Muy bien Vamos a la siguiente Snow Go Ahí tiene sus títulos A mí de arriba Me olvidé de leer del primero Ni siquiera leí el primero Muy bien Esto se me hace que hay nieve Ahí está Agarramos el Burundanga No mames No explotó el nitro Explota el nitro No está mal ¿Dónde fue? GG El pingüinito que se cree Crash Está la verga el pingüinito Ya está Acá trucazo Mira, mira Trucazo Ok, eso creo No está mal Espera, espera No me sale No, ¿dónde es? Yo me acuerdo que hay un truco acá Espérate, espérate Espera, espera Ajá Ahí, ahí, ahí Me caí otra vez Bueno, algo ahí No sé Algo debe haber ahí Porque yo me acuerdo que Te podías agarrar De estos lugares De esas tuercas No sé Una tuerca parece O algo así Ajá No, pues No hay nada Espera Está mal Bueno, ya Vámonos Ay, ay, ay Espera, espera Espera Acá se vuelve Ah, se me hace Por lo resbaloso que está Eso es Ay, ay, ay Cuidado el TNT Bueno, ya Pero El TNT Quiero activarlo No Ya me lo pasé Caramba ¿En serio? Ah Ah Es que lo rodea No mames Pero Actívalo Ya está Chao Ya Poquita para Chao Muere Aplastada la foca Echa tiras Ahí Eso es Cuidado el nitro Cuidado el nitro Ya Vamos a la siguiente parte Ajá Se volvió 2D ahora Vamos a agarrar Toda la fruta Que se pueda Siempre es necesario Toma pingüino Maldito Esto Esto es una trampa Seguramente Ya sabía Bueno, por suerte La pase Es activada Por Por el pase De Crash Toma Poquita Eso es Ay, 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 ay Espera ¿Y esto cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro esto? ¿Se puede mover esto tal vez? ¿O no? Ok No sé cómo agarrar eso Díganme ustedes Cómo se agarra Toma Ya me olvidé Cómo se agarra O tal vez con la foquita No creo Este es bonus A las acudadas Au Pobre Crash Saca un panzazo, eh Directo Vamos a agarrar Tranquilamente La frutita Ya saben Si me caigo acá No cuenta como muerte Pero La cosa es no caerse Uf Porque si no me muera A ver No, no, no Espera Espera Dame No llego Ajá Sí, llegaba Ahí con el saltito Ok Eso Su madre Ey, me atraqué Otra buggeada Ahí como en el anterior Crash No mames Bueno, a ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Diez Dame Me mandé a volar la fruta Bueno Listo 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 Hacemos quince vidas Estamos bien Ajá Esto No hay necesidad De Acá por Por ejemplo No es necesario Hacer ese saltito especial Que tiene Crash Por un naga Por un naga Por un naga Toda la mierda Turu 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 Oh fuck Hay el cristal Pero estaba pasando Oye Oye Y acá estas cajas No se activaban con esa caja verde Suposamente Bueno Ni modo Eso es Diecisiete vidas Ya Pinche foquita faro No mames Me pegaron Demonios A la mierda Está la caja A ver Son todas las cajas No puede ser De dos Ah Esas dos Justamente Que Que estaban ahí En blanco Bueno Bueno Ni modo Nos pasamos dos cajitas Ay Muy bien Tenemos el cristal Lo hemos hecho bien Y bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bandicoot 2 Y Nos vemos en un próximo video Amigos Chao chao A ver si en el próximo video Estas tres de acá Espero que sí Y por el momento Yo guardaré Así que ya nos vemos Chao Chao